Me has pillado, revolviendo los recuerdos del pasado Traficando con los cuentos que he inventado Descubriendo cosas que ya había olvidado Me he quedado, por si acaso encuentro algo que he encontrado Por si hubiera que seguir hacia otro lado Por si andara en el camino equivocado Cosas que no quise decirte, ni las que no salieron A veces al mirarte me viste Afiándome en el suelo Cosas que no quise decirte, ni las que no salieron A veces al mirarte me viste Afiándome en el suelo Afiándome en el suelo Me has pillado Dando vueltas al recuerdo Contaminándome de soledad Trazando un plan para querernos Buscando fórmulas para escapar Sintiendo el movimiento El técnico es la ausencia de la paz Hay cosas que no quise decirte, ni las que no salieron A veces al mirarte me viste Afiándome en el suelo Cosas que no quise decirte, ni las que no salieron A veces al mirarte me viste Afiándome en el suelo Afiándome en el suelo Será nostalgia de la jodida de la buena Cans de que la sosa sea como antes era Será que extraño al hombre que creo que era Será los años que pasan y a veces marean Busque ahora sienta el presente oxidado Y solo el pasado consigue hacerme sentir relajado Es una costumbre que tengo Mirarme por dentro Más de una vez me he encontrado Simplemente cuestión de tratar De darle sentido al camino ya recorrido Después de haber caminado La costumbre que tengo Mirarme por dentro Hay cosas que no quise decirte Las que no salieron A veces al mirarte me viste Afiándome en el suelo Cosas que no quise decirte Las que no salieron A veces al mirarte me viste Afiándome en el suelo Afiándome en el suelo A veces al mirarte me viste Y para la tarde me viste Más de una vez mire Gracias.